En Ocean es un protocolo de comunicaciones inalámbrico a 868 MHz usado para la domótica. Nacido como una spin-off de Siemens, tiene su mayor penetración en Alemania, Austria y Francia. En Ocean destaca por ser pionero en las técnicas de Energy Heart Saving, que permiten recolectar energía de diferentes maneras, ya sea vía minicélulas voltaicas, piezos eléctricos, etc., para así fabricar dispositivos que funcionan incluso sin pilas. Comparado con los protocolos Z-Wave o ZP, los módulos de En Ocean tienen precios algo superiores y no establecen una resmayada real, permitiéndose solamente dos repeticiones de telegramas para extender la cobertura. Por lo contrario, los módulos de En Ocean son muy sencillos de vincular entre sensores, actuadores y controladores, pudiendo un actuador estar vinculado hasta con 32 dispositivos diferentes. Esta prestación y el factor verde de Energy Heart Saving le hace ser muy apropiada para ciertos tipos de instalaciones sencillas, como por ejemplo una Tiny House. Una de las empresas de referente fabricación de estos dispositivos en Europa es Nodon, del grupo francés Alitor. La solución domótica del Oxone, de Austria, también dispone de un módulo de radio de expansión en Ocean. Los dispositivos en Ocean se pueden usar con controladores como GDOM, EDOMUS y otros gracias a un dongle USB de En Ocean.